Tras los hechos confusos que se dieron el pasado viernes en el edificio San Luis, donde reside el alcalde de Cartago, Carlos Andrés Londoño, la gobernadora del Valle visitó el mandatario con el fin de brindar las condiciones que permitan garantizar la seguridad del alcalde y seguir reduciendo las cifras de inseguridad en este municipio. Darle el apoyo necesario al alcalde, a la gestora social, al diputado, a las personas que hay, porque nosotros no podemos dejar que en Cartago vuelva a haber brotes de inseguridad. Las autoridades avanzan en la investigación del caso para dar con los responsables del hecho.